¡Muy buenas a todos! Mi nombre es Artedor y quiero dar la bienvenida a un nuevo vídeo. Bueno, pues chicos y chicas, aquí estamos un día más con Marvel Future Fate y hoy os traigo la review de otro personaje más para la colección, para traerlo a Tier 2. Un personaje que es muy, muy fácil de farmear, pero que tiene el problema y es que si es un uniforme, es una caquita, pero con un uniforme se vuelve un personaje casi premium o que no recuerde a un personaje premium. Y me imagino que ya sabréis quién es, es nada más y nada menos que Venom. Vamos a subir a este hombre, al señor Venom, a Tier 2, que bueno, para el que no lo sepa, necesitamos tener todo su equipo a más 20 para poder desarrollarlo. Nosotros lo vamos a desarrollar de manera natural porque como sabéis, como se redujo los personajes iniciales, los primeros que hubo en el juego, pues se redujo el gasto de todo y como veis es la mitad de todo para subirlo a Tier 2. Pero bueno, antes de nada querría decir que es un personaje que sin subirlo a Tier 2, para el que lo tenga subido y no tenga su uniforme, verá que el personaje no merece tanto la pena. Sin embargo, hay un uniforme que sacaron, que es este uniforme, el uniforme de Anti-Venom, que vamos a ir a lista de uniforme para verlo. Que bueno, además de cambiarle de supervillano a héroe, lo que hace es que cuando te impactan una pelea del 30%, se aplica a todos los aliados, hay un 15% recuperación de vida. Es decir, que este personaje nos va a recordar mucho a un personaje premium, vamos a verle, a un personaje premium que nosotros además no le tenemos, nos recuerda mucho a Carnage. Que me imagino que muchos, además de tenerle, sabréis quién es, es este personaje, vamos a ir a Universo Marvel para verle. Bueno, pues Carnage, que también, vamos a subir la categoría de 2 y sube todo, bueno, pues también tiene la opción de que se recupera vida. Entonces, es un personaje que nos recuerda mucho a él y bueno, pues por eso, gracias a ese uniforme, recuerda a él. Recordad que sin uniforme el personaje no merece mucho la pena, ¿vale? Pues nosotros lo vamos a probar directamente con el uniforme, ya que considero que es totalmente necesario. Así que bueno, como siempre, decir lo de siempre. Bueno, vamos a ver el conjunto de isos que tenemos, le hemos metido Fuerza de Hulk Cabreado, que para quien no lo sepa, lo que hace es que aumenta el ataque, el ataque, la velocidad, la defensa, el índice de crítico, aumenta el ataque. Digamos que es una de las combinaciones recomendadas porque potencian el daño. Fuerza de Hulk Cabreado o Turbo potencian el daño del personaje y como tiempo de personalizado le hemos metido un poquito de índice de recuperación. La verdad es que tiene un buen pepino de índice de recuperación, lo de resiste rayo, vale, es una tontería. Y probabilidad de activación, cuando atacas con una probabilidad del 10%, su aplicativo aumenta el daño 180 veces una vez. No es de los mejores obeliscos, pero bueno, como tiene ese índice de recuperación tan fuerte, probablemente iremos modificándolo hasta que nos salga uno mejor. Pues de momento le tenemos ese. Así que bueno, vamos a empezar a hacer las distintas misiones que hacemos casi siempre para probar a este gran personaje subiendo la Eter 2. Pues como siempre, el solo en misión diaria, sin ninguna ayuda, ahora está en Tier 1 y le vamos a dejar automático para que veamos o para ver. ¿Veis? Ahí ya se ha curado para que veamos a ver qué tal está el personaje. La verdad es que me mola, es verdad que le venden muy bien ahí con esa habilidad se hace interjeteable. Me gusta incluso cómo han puesto las habilidades así en grises, sin color, me mola. Pero es que fíjate, se va curando todo el rato, aunque le peguen, el tío luego se va curando y si recoge esas vidas que hay en el suelo, eso además de que seguramente hará daño, el tío se va curando todo el rato. Tampoco es que tenga evidentemente un ataque tremendo. Vamos a ver si con ese, ¿veis? Ahí se ha curado un montón, ahí se ha vuelto a curar. Es que fijaros a la velocidad que se cura y cómo le ha matado y está full vida evidentemente porque es un personaje que se cura mucho. Me gusta, me gusta muchísimo, solo ya en Tier 1 me ha gustado. Yo creo que ha tardado más, más de lo normal, vamos a decirlo así, entre comillas. 33 segundos, no está mal, pero bueno, me ha gustado. Vamos a probar ahora un jefe mundial a ver qué es capaz de hacer. Bueno, pues le hemos metido contra Bruja Escarlata porque es la premium de él, la que da recompensas adicionales. Hemos metido ese equipo porque recordad que nos obligan a meter un equipo, son los que menos equipados tengo. Y vamos a ver qué es capaz de hacer contra ella porque probablemente, como no tiene ventaja de clase, nos pegará bastante. Aunque bueno, como seguramente no le haremos mucho daño, pero bueno, aquí lo que me interesa es ver lo de la curación. A ver qué es capaz de hacer el personaje. Evidentemente con Bruja Escarlata pues lo tenemos un poco chungo porque el daño que le podamos hacer será bastante reducido. Pero bueno, como veis ahí, el personaje me gusta porque se va curando y aguanta bastante. Evidentemente no le vamos a hacer muchísimo más daño, pero ya ahí, fíjate, ya se ha curado el tío toda la vida. Entonces bueno, pues es un personaje que más o menos destinamos o vamos a destinar para estas cosas, ¿no? Para hacer ese daño, no sé si vamos a poder... Vamos a ver si podemos recoger alguna vidilla, sí, a puntito de que me dé. Vale, vamos a ver si podemos atacarle. Como veis, bueno, pues poco a poco le va costando un poco porque evidentemente no tiene ni ventaja de clase. De hecho ha llegado a categoría 2, no tiene ventaja de clase, se empieza a curar el pibe y es una barbaridad, la verdad. Yo creo que básicamente es por eso que es tan interesante comprar este uniforme, por eso es tan importante porque ese uniforme no se cura tanto. Ahí se pone a pegar a la compañera, no sé por qué, pero bueno, si la va bajando no pasa nada. Pero como veis, yo creo que sí que llegaría a matarla. Es verdad que le ha quitado la mitad de la vida, nos quedan 3 minutos o más de la mitad de la vida y el tío está full vida. Es una cosa impresionante. Vamos a probar ahora otro modo más, ¿vale? Y ya después probaremos en tier 2. Vamos allá. Bueno, pues aquí estamos. Hoy probamos una cosita nueva que vamos a probar tierra de sombra. Este es el piso 1, probablemente sea capaz de matarle fácilmente. Porque bueno, es el piso 1 que no tiene resistencia de la araña, pero como veis el tío empieza a pegar. Cuando me pierda un poquito la vida no me va a importar nada porque utilizamos la vida definitiva. Y como veis el tío se cura eternamente. Es un personaje súper fuerte. Como veis pega una barbaridad. Bueno, además evidentemente tiene ventaja de clase. Y sí, sí pega un montón. Y ahí, mira, si me pegan, se cura entero y va a bajarlos encima. Es que pega así a los dos a la vez. Y eso me encanta. Además luego están las recuperaciones. Bueno, lo que podemos encontrarnos aquí. Y fíjate ya, estamos luchando contra el Spiderman. A ver qué tal lleva lo de que nos transformen en tela araña. Que eso me llama un poquito la atención. Vamos a ver si ahí me puedo curar un poco. Pero bueno, tampoco es que necesitará mucho curarse. Vamos a ver qué tal ahora funciona con el resiste de la araña del señor Spiderman. Que me preocupaba un poco. Pero aunque bueno, no debería tener mucho resiste de la araña. Pero fíjate, ya está ahí full vida. Y evidentemente como veis se lo pasa súper easy. Vamos a pararlo antes de que la liemos. Bueno, pues nos quedarían dos minutos. O sea, todavía dos minutos. Y ya fijaos la vida de los personajes. O sea que sí que se lo pasaría. Vamos a probar ahora cuánto mejora en Tier 2. Así que vamos a subirle. Bueno, pues estamos aquí. Venom o Anti-Venom. En este caso nosotros tenemos Anti-Venom. Que vamos a subirle a Tier 2. Y estos son los requisitos. 76, 75 biometrías. 150 piedras Nord de combate. 400 antimateria de rango 1. Y 500 piedras Nord del caos. Y por supuesto los malditos 2 millones y medio de dinero. Que no lo vamos a gastar para subir otro personaje más a la colección de Arte 2. ¡Bien! El ataque físico va a subir de 11.000 a 14.000 más 2.954. Está muy bien. Ataque de energía va a subir de 7.084 a 7.700. Que también está muy muy bien. La defensa física de 6.400 a 7.900. Muy bien. Defensa de energía de 5.400 a 6.500. Y la vida de 20.000 a 24.000 más 4.212. Y la pasiva de Tier 2 que se aplica a ti. Todas las velocidades un 35. Y esto es lo importante. El daño de habilidad aumenta en un 52% y alicione en un 45%. O sea, una potenciación impresionante del personaje junto al Ignora Esquiva de un 45%. Así que vamos a probarle las misiones que hemos ido haciendo para ver cuánto es la mejora de este gran personaje. Que además podéis aprovechar ahora que hay oferta de uniformes para cogerle. Bueno, vale. Exactamente lo mismo. El solo. Misión diaria. Pero en este caso está en Tier 2. Vamos a ver cuánto es la mejora de daño. Desde luego de momento yo creo que sí que se nota que pega un poquito más. Me gusta el personaje un montón. Creo que le voy a añadir a mi roster de personajes que se van a meter ahí en plan... Porque es que lo de la cura es tremendo. Fíjate cómo se está curando todo el rato. Es que el tío sí que está prácticamente full vida todo el rato. Pero bueno, llegará un momento ahora en el que aunque me baje la vida una barbaridad. Se echará la ulti y se curará un montón. Vamos a ver ahí. Como veis. Tiene ventaja de clase. Pero es que fíjate cómo pega el bicho. Es impresionante. Antes habíamos tardado 33 segundos. Pero es que yo creo que ahora lo va incluso a mejorar. Es que está prácticamente full vida. Aunque no está full vida se hubiera curado. Si nos hubieran seguido pegando mucho más. Vamos a ver si es verdad que se nota o no. Hemos tardado 33 segundos antes. Ahora hemos tardado 30. Bueno, 3 segundos menos. Pero es verdad que este personaje... Gracias. Es verdad que este personaje le estamos utilizando para lo que le queremos. Vamos a probar ahora contra Bruja Escarlata. A ver si le mata más rápido. Porque yo creo que lo hubiera matado. A ver si notamos la mejora. Vamos allá. Ned Marble, please. Think the better things. Bueno, hemos dicho que no tenía ventaja de clase. Y aún así le está pegando. Ahí lo que tenemos que hacer es esquivar un poquito. Vamos a coger un poquito de vida. Y ahí vamos a ver si podemos atacar. Nos ha silenciado. Pero si es que nos da igual que nos silencie. Nos da igual que nos silencie. Fase 3 de Bruja Escarlata. Se lo hace. Se lo hace. Se lo hace. Ahí va a reventar. Pero nos da igual. Porque como veis... Está con esto. Oh, a ver, a ver, a ver. Que nos van a matar. Que nos van a matar. Que nos van a matar. Oh, no. Seguro entero. Madre mía, chaval. Es impresionante. Lo único que me parece aquí de Bruja Escarlata es que el bicho se vaya a pegar siempre. Oh, se ha hecho el día. Qué bien. Qué maravilloso. Y ahí con esta habilidad yo creo que es con la que más daño tiene, ¿no? Luego con esta, bueno, evidentemente con esta habilidad lo que hace es que se cura. Pero bueno, es que está full vida. Aquí me van a silenciar. Vamos a ver si podemos intentar parar un poquito esto. Ahí. Y ahí le metemos esto. Y la vamos bajando un poquito. A ver si ahí... Fíjate. Es que nos da igual. Porque nos va pegando. Pero llegamos... Es que casi... O la mayoría de las habilidades que tiene es el tío se va curando un montonazo. Y por eso digo que es tan especial. Si ahí nos caemos, nos cogemos la vida. Y fijaros lo que pasa. Atención que vamos a morir. Y no. Full vida. Es que es tremendo. Me encanta. Es verdad que, bueno, no tiene ventaja de clase. Y aquí probablemente nos estemos alocando un pelín. Pero fijaros que nos da un poco igual. Porque ahí nos han pegado. Y otra vez volvemos a estar full vida. O sea, es que eso me parece una cosa tremenda. Y ahí va a morir. No, no va a morir porque le apetece más pegar a sus compinches. Y ahora sí murió. Dos minutos, tres minutos nos han sobrado. Hemos matado. Está prácticamente full vida. De hecho, si hubiéramos recogido las vidas, hubiéramos tenido en full vida. Vamos a probar ahora en Shadowland lo que es capaz de hacer este señor. Vamos a por ello. Bueno, es verdad que es el piso número uno. Que no tiene tanta dificultad. Pero aún así, me parece algo impresionante lo que es capaz de hacer este personaje. De hecho, yo creo que ningún combate así, de los normalitos, digámoslo así. Pero fíjate, es que se cura todo el rato, tío. Además, fíjate el daño. Es que ya le ha volado. Es tremendo. Ya ha volado a uno. Encima ahora con esto les va a empezar a pegar. Que flipas. Me parece una cosa impresionante. Y ahora, fíjate, lo que hace con él es que les vuela todo el rato, macho. Es una cosa tremenda. Y ahora es que nos da igual que nos metan entre arañas porque ahora utilizamos la habilidad definitiva. Fijaros. O cogemos los restos de vida del suelo. Si es que nos da un poco igual. Es que es tremendo el daño de este personaje. Fijaros, vamos cogiendo las vidas. Y el tío del suelo se va curando. De hecho, ya hemos matado a... ¿Cómo se llama ese hombre? A Ant-Man. Y ya me ha matado a Spider-Man. Como veis, un personaje muy recomendado. Vamos a hacer un veredicto final para ver qué pasa. Bueno, pues Venom, o en este caso Anti-Venom en categoría 2. Un personaje súper, súper recomendado. No estaba seguro de que tuviera ese daño tan potenciado. Pero sin embargo, sí que lo tiene. Lo que sí que tengo que decir es que es completamente necesario adquirir este uniforme de Anti-Venom. De hecho, yo incluso si llego a saber la mejora o tanta mejora de este personaje. Lo hubiera comprado incluso sin las ofertas que tenemos durante estos días. Así que por favor, aprovechad que su personaje porque se va curando todo el rato. Tiene un daño bastante bueno. La verdad que si lo equipáis de una manera correcta. Tendréis un daño muy fuerte. Respecto a habilidades y pasivas que se curan. Y aumentos de daño por un tubo. La verdad es que me gusta. Me gusta el personaje. Lo recomiendo completamente. Porque os va a ser muy útil. Y os va a servir mucho. Os va a ayudar mucho a ir creciendo en la cuenta. En vuestra cuenta de Marvel Future Fight. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, podéis apoyarlo con un like. Además, por aquí por la pantalla voy a poner un botón como siempre. Donde vais a poder suscribiros al canal si es que estáis interesados en el contenido. Además, me gustaría deciros que en los comentarios estoy encantado de ver lo que me vais poniendo. Compartid si os ha gustado. Nos vemos pronto. Hasta luego.